¡Hola gües! Aquí estamos en Minecraft y en esta ocasión lo que os traigo son granjas automáticas de vacas para la versión 1.7.4 en adelante Hasta ahorita sabíamos que las granjas de vacas funcionaban en un solo recuadro Os voy a explicar todo, ¿vale? En realidad no os voy a hacer el tutorial Simplemente os voy a explicar varias curiosidades y enseñaros varios inventos para que me digáis vosotros y decidáis sobre qué queréis el tutorial Puesto que yo no soy quien para decidir, pero es que me han llevado tantos y tantos y tantos tweets diciéndome sobre qué queréis una granja de vacas Una granja de vacas y llevo tres días, ¿vale? Fabricando granjas, aquí veis, empecé con este modelo Aquí está, un poquito de reston, seguí por este otro y al final, hoy, hoy después de muchas horas he concluido con este modelo Y vosotros diréis, ¿por qué tantas horas para hacer una granja? Si es que se pueden hacer de mil maneras Pues porque Mojang ha querido fastidiar todas las granjas para que nadie haga granjas No sé por qué, se les ha venido ahora la cabeza que no quiere que la gente haga granjas Y se han puesto a fastidiar todo Hoy os voy a explicar todas las cosas que han fastidiado que yo he podido descubrir Lo primero, cuando metes ahora muchas vacas en un solo cuadrado Tal que ahí yo meto dos vacas, las alimento con trigo Y jamás y nunca van a tener un bebé, o sea que ya las granjas que han existido hasta ahora no funcionan, ¿vale? O sea, si tú metes a dos vacas en un cuadrado, por mucho tiempo que estén, nunca te van a dar un bebé Avisaros, Gui, para el que sea sensible, que en este tutorial van a morir muchas vacas Así que el que no quiera verlo, que se tape los ojos, que cierre el vídeo, ya, ¿vale? Aquí veis, mata las dos vacas y no hay ningún bebé Vale, ahora tenemos... Bueno, os preguntaréis, si ponemos las vacas en dos cubos, ¿qué pasará, Manuel? Pues si las ponemos en dos cubos Solo van a tener bebés las cuatro primeras vacas Yo pongo cuatro vacas Y si me quedan bebés Con lo cual van a tener un total de dos bebés Aquí ha salido el primero Y el segundo no, porque esta vaca... Esta vaca no se quiere bajar a procrear con su amiguita abajo Venga, vas a procrear con tu amiguita Bueno, da igual Vosotros me creéis, yo lo sé Todos lo sabemos Si metes vacas en dos cubos, como mucho van a tener dos o tres bebés Da igual la cantidad de vacas que metas Si tú metes aquí cien vacas, solo van a tener dos bebés Así que vamos a quitar todo esto de en medio Perdonarme, esta exterminación de vacas masiva Pero es lo que hay Vale, así que ahora Los modelos de granja que se tendrán que hacer a partir de la 1.7.4 Serán así De cuatro cubos Aquí lo veis Uno, dos, tres y cuatro Y creo que hay un límite Según he estado probando Voy a matar a esta Vamos a tapar aquí Aquí, aquí Y aquí Muy bien Hay un límite de 20 vacas Me refiero Solo van a poner las 20 primeras vacas Si tú pones aquí 100 vacas Solo van a salir 100 crías Por mucho que tú las alimentes Por mucho que haga Solo van a salir 10 crías Creo que acabo de decir 100 Pero solo son 10 Vale Como mucho Según yo he podido calcular Aquí veis que empiezan a salir las crías He metido un montón de vacas Y si las contamos Suelen haber 8, 9, 10 Aquí hay 2, 4, 6 Una 7, 8 vacas Así que nada Me quito todo esto de medio Del medio Y ya sabido esto Simplemente era una curiosidad Que os quería explicar Puesto que me ha llevado mucho tiempo Hacer la granja Porque cada vez que pensaba Que la tenía terminada Descubría que Moyan Había cambiado otra cosa más Y decía Pero me cago en la mar Tengo que volver a empezarla a hacer Otra curiosidad más Ahora si quemamos a la vaca Con lava de la cintura hacia arriba Vale Manuel Muy fino Yo meto una vaca ahí dentro Mirar que arriba hay lava Si se quema la vaca De la cintura hacia arriba Veréis que no nos va a dar La carne cocinada Ahí lo veis O sea la vaca se acaba de quemar Con lava Pero no me da la carne cocinada Eso es para estropear Las granjas que habían antes De que ponías la vaca aquí Pequeñita Y cuando crecía Se quemaba ya sola Tampoco se puede hacer Así que la versión de granja Con la que yo he concluido Es esta Primero voy a exterminar Todas las vacas Y os voy a enseñar Cómo funciona la granja Que he fabricado yo Después de como digo Tantos y tantos Y tantos y tantos Intentos No os penséis que esto es Fácil Vale Entonces el tema va así Yo aquí tendría Mis cuatro vacas Voy a tapar esto Un momentito Por favor Eh Tiro la espalda Meto esto aquí Yo aquí tendría Cuatro vacas Tres Cuatro Vale Cuatro Muy bien No 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 Bajar Bajar No sois malas No sois malas Ahí está Y voy a meter Aquí unas cuantas crías Para no esperar Que Que las tengan Vale Bueno A las primeras A las cuatro Les puedo dar Trigo Y mirar Cuando las vacas Tengan sus hijitos Caerán aquí Aquí veis que me han caído Los dos hijitos Que acaban de tener Las cuatro vacas Está claro que Las vacas Forman pareja Dos vacas Un hijo Cuatro vacas Dos hijos Seis vacas Tres hijos O tres vaquitas Porque hijitos no tienen O tienen hijitos vaquitas Todos lo sabemos Me ha quitado la lluvia Perdonarme Así que aquí He metido cuatro vacas Le doy mi trigo Y me caen aquí Las dos vaquitas Pequeñitas Vale A lo largo del transcurso Del día Estas vacas Van a crecer Y cuando llegue La noche Perdonarme Voy a quitar Las vacas pequeñitas Y voy a meter Vacas grandes Esas dos vacas Ya estarán Grandesitas A ver A ver Como las meto Ahí cae una Y ahí cae otra Muy bien Imaginaros que ya ha pasado El día en minecraft Y se me ha hecho de noche Y esas vacas pequeñitas Han crecido Pues vale Voy a hacer que se haga de noche Cuando se hace de noche Con mi invento Pasa esto Tal que así He escrito mal el comando What the fuck nigga Pasa esto Ey Así Se hace de noche Las vacas se queman El contenido de esas vacas Cae a este cofre Y Bueno Esto es porque he estado matando vacas Con las pociones Y todos felices Aquí lo veis No tiene ningún tipo de fallo Simplemente entre más vacas Hayan aquí Vale Más crías caerán Y más carne notará Y por la noche Aquí Ahí Esperar Os voy a enseñar todo bien Es que me estoy liando mucho Porque tengo la cabeza ya Como un bombo Mirar como va esto Aquí no hay agua No hay nada Vale Esto está limpio Y cuando se hace de día Vamos a hacer que se haga de día Sale una corriente de agua Que nos va a empujar A todas las vaquitas Hasta aquí Y cuando se hace de noche Simplemente se quita la corriente Y sale la lava Que nos mata nuestra paca ¿Qué por qué he puesto Esta corriente de agua? Pues porque si no Las pacas pequeñitas No caerían ¿Y por qué hago que de noche Esta corriente Deje de ir hacia abajo? Pues no lo sé Simplemente para que quede más cuqui Y se vea mejor Porque así es como me gusta a mí Pues nada Lo dicho Simplemente quiero ver Si os gusta Este invento que he hecho Esta granja de vacas Saber qué os parece Y que me digáis Si queréis un tutorial O si no os merece la pena Ya hacer este tipo de granjas Puesto que son muy complicadas Mirad lo que os expliqué antes Ahora el diámetro de la granja Tiene que ser de cuatro bloques Tiene que haber una corriente Que te empuje las vaquitas Hacia abajo Y aquí una vez que se haga de noche Saldrá la lava Y me quemará mis vaquitas Pues Como bien os decía también Al principio del vídeo Os voy a enseñar dos inventos más Y van a ser un total De tres inventos En los cuales tendréis que decidir De cuál preferís el tutorial Así que vamos allá Nos vemos ahora ¡Hasta ahora! ¡Ey, ey, ey! He vuelto antes de tiempo Porque ya que estamos Voy a enseñar cómo va mi mundo de Redstone Que bueno Ya que este es un vídeo Más informativo que otra cosa Para que participéis con el canal Y me digáis lo que preferís Mirad todas las construcciones De Redstone Que tengo por aquí ¿Vale? Este mundo Cada vez es más Y más Y más Y dentro de poco Lo dejaré para que lo descarguéis Así que no me lo pidáis En este vídeo Porque todavía no se va a poder Porque tengo muchos experimentos De Redstone Que todavía no he grabado Y mira Con la broma Hemos llegado al siguiente invento Que os quería enseñar Pero vamos a cortar un momentito ¡Ya vuelvo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estamos por aquí! Perdonadme tantos cortes Pero es que no tenía previsto Nada de esto Simplemente quiero que veáis Algunos inventos que tengo Y que decidáis vosotros Sobre el que más os gusta Esto es Bueno, no os lo voy a decir Os voy a dejar que lo veáis Solo digo que mirad Estoy en supervivencia Soy nivel 38 No he usado bloques de comandos Para hacer esto Y mirad Me acerco a esta puerta Y ¡Ah! ¡Se abre! ¡Se abre! Pero sin Presup Play Sin palanca, sin botón Y ahora se cierra ahí ¡Ey! ¡No puedo salir! ¡No! ¡Puedo salir! Muchos ya sabréis de lo que se trata Pero muchos ópticos no Ahora me voy a asomar en esta lava ¡Ey! Y la puerta se me vuelve a abrir Vuelvo a la piedra Y la puerta se cierra Me vuelvo a acercar a la puerta Y la puerta ¡Ey! No me trolees puerta Y la puerta me abre Vale, como digo muchos Ya sabréis como funcionan Y os lo voy a mostrar Esto es un sensor de presencia Que era óptico de los retos Que me habíais puesto por Twitter Que hiciera algún sensor de presencia Eh... Es mío Pero no es mío Voy a explicar Yo vi que usaban Este mismo sistema De este creeper Para hacer óptico tutorial Y a mí se me ocurrió usarlo Como un sensor de presencia Para una puerta Eh... Pero bueno Aquí os lo enseño Y simplemente es muy fácil Como funciona Es más Aunque no os haga tutorial Ya todos sabréis Cómo hacerlo A partir de este vídeo Mirad Cuando el creeper Detecta mi presencia Salta Y me activa Ese gancho de activación Que obviamente Me da un pulso de corriente A la puerta Y cuando me salgo Del alcance Del creeper El creeper Se pone ¡Bla! 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 Perdonadme! En modo pacífico Y No activa El gancho de activación Ahora cuando me vuelva A acercar a él Se pone en modo agresivo Salta Y me activa la puerta ¿Y qué por qué esta lava? Porque el creeper Me ve a través de la lava Nosotros no lo podemos ver a él Pero él a nosotros sí Así que esta lava Es a través de la que él ve Ahí lo tenéis Y hace que se active Que se ponga en modo agresivo Pase por aquí Y me active esta puerta Tan maravillosa Así que este sería El segundo tutorial Que os vengo a enseñar Pero todavía hay un tercero Así que os lo busco Y os lo enseño ¡Ya vamos! Dios, en serio En serio Pero qué bonito Me está quedando este mapa Es que Se ve Pero bonito 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 En fin Aquí está el tutorial Que os quiero enseñar Bueno, no es tutorial El invento más que nada Porque el tutorial Todavía no está hecho Y aquí está Es una cosa Que todavía no se ha hecho Porque lo he visto A través de internet Y es una tontería Pero me parece Bastante curiosa Que es Mirar el techo ¿Vale? Diréis ¡Ah! Las lámparas que salen del techo Sí, lo has hecho Ya en dos tutoriales Y lo hemos visto mil veces Pero no Son dos filas de lámparas Juntas en el techo Tal que así ¿Vale? Hasta ahora nunca se había hecho Siempre se había hecho Una fila por un lado Y una fila por otra Porque este sistema Es bastante complicado Complejo Y difícil Sé que puede parecer una tontería Pero habrá gente Que diga Joder Pues esto para una entrada Así Con una mesa debajo Una silla Para un comedor Lo que sea Pues se ve genial Y la verdad es que sí No es nada fácil de hacer No os penséis Ya os digo Que lleva un montón de restons Aunque no lo parezca Y aquí está Esto es toda la restons Que lleva ¿Vale? Os pensabais que era menos ¿A que sí? Pues no Lleva todo esto Para que funcione Así que nada Espero que os hayan gustado Tanto la granja de vacas Como el sensor de movimiento Como Esas dobles luces Retractiles Que he hecho ahí Y os voy a volver a explicar Cómo funciona la granja Porque de tanto hablar Ya se os habrá olvidado Ponemos nuestras Vaquitas aquí Las que queramos Hasta un total de 20 Creo que era el máximo Le damos trigo Cuando es de día Vamos a hacer que salga de día Time set 0 Sale una corriente de agua De ahí Que nos empuja A todas nuestras vaquitas Pequeñitas aquí Durante lo largo del día Esas vaquitas pequeñitas Van a crecer Y cuando se haga de noche Pobres mis vacas Cuando se hace de noche Esas vacas Perecen Aquí lo veis Que sale la lava El agua de arriba Se va simplemente Por motivo decorativo Como por hacer algo Porque Ya estaba tan estresado Que quería que quedara Bien bonito Y aquí caerá La carne cocida El cuero Y todo lo demás Y ya os digo Que me ha llevado 3 días Acabar con esta granja Para poder Sacarle el rendimiento Óptimo Descubrir lo de los 4 cuadritos Lo de que las vacas pequeñitas Tenían que caer Lo de que cuando se hiciera de noche Bueno Parece que no Seguramente diréis No me lo creo Pero es verdad Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like Favoritos Comentar el tutorial Del cual queréis Que os haga el tutorial Várgame la redundancia Que bonito estoy hablando No me lo creo No me lo creo